Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo las galaches circunvecinas que a diario se reportan en nuestras redes y demás planetas perdidos en el espacio Antes de comenzar vamos a hacer algo que no es usual en este programa pero que dadas las circunstancias y por haber sido tomada la decisión hace menos de 72 horas todavía queremos complacer a aquellas personas que quieren un sabor saborear levemente lo que fue nuestro último programa político referido a la política venezolana allí me permití leer el texto de un buen amigo y eso es lo que ustedes van a ver a continuación la repetición de esa lectura ¿Por qué buscas excusas rebuscadas que ya has usado? En 2014 dijiste exactamente lo mismo que dices hoy y además hiciste exactamente lo mismo que haces hoy pataleas por un fraude que estaba claro desde mucho antes de las elecciones en 2004 podías excusarte en el hecho de que eran las maquinitas que las maquinitas eran nuevas y que de verdad no estabas preparado para el fraude pero todos los años después ya lo sabías todo ¿Por qué sigues en esto entonces? Ya sabemos cómo es la ruta post electoral hablar de carómetros fingir caras veladamente hablar de resultados tenemos el 59% de razones para estar felices sacar tweets dando las gracias sale Tibisay a matar la copla quedarse en silencio por una hora salir y decir hay un fraude y lo vamos a demostrar al día siguiente sigue la ruta hay fraude pero no hay actas para demostrarlo luego saldrá el matador de Postín a decir debemos entender que sin actas no podemos demostrar este gigantesco fraude que sabemos que existió pero demostramos una vez más que sin el fraude no pueden imponerse a la mayoría de venezolanos que los repudia y rechaza y claro está la lucha sigue vienen las municipales el problema es que tú te la calas y hasta validas todo eso esa dirigencia patética que está allí la pusiste tú permites que esté allí no la criticas no le reclamas más bien le aplaudes cada estupidez que hace a sabiendas de que están haciendo estupideces le aplaudes las estupideces a Capriles y te dices caprilista o le aplaudes las ridiculeces a Leopoldo y hablas de fuerza y de fe o le ríes los chistecitos al viejo zorro y defiendes su posición porque según tú Ramos Alup es un político experimentado ¿cómo se te puede respetar si de verdad te sientes representado por Ramos Alup? ¿qué consideración se te puede tener? ¿ninguna? te mereces que te engañen porque aplaudes a quien te estapa cada vez que lo hace hablas de fraude hoy pero le permitías a tus dirigentes que te pusieran a pelear con el que no quería votar insultaste insultaste a todo aquel que te advertía del proceso fraudulento de la denuncia de Smartmatic y del sistema electoral más fraudulento de la historia de la humanidad insultaste a amigos los llamaste chavistas por denunciar vaya paradoja al fraude cantado del chavismo que tú quieres denunciar hoy no te da pena todo lo que hiciste contra amigos y familiares por defender la posición de los estafadores seriales que tienes de dirigentes a los que eres capaz de defender en sus tropelías te dices caprilista y enuncias un fraude hoy cuando tienes de líder a un tipo que en 2013 denunció un fraude que después prefirió no seguir reclamando para evitar un baño de sangre que igual ocurrió es decir aplaudes a un cobarde y andas por allí por la vida dando clases de ciudadanía te dices leopoldista pero sigues a un tipo que llama a la gente a la calle les disparan a la gente lo culpan de asesino y él va y se entrega dice que lo están torturando y maltratando en la cárcel pero le da tiempo de preñar a la mujer llama a la desobediencia a comer candela a luchar hasta el final y le dan casa por cárcel desde donde te manda a votar y tú lo defiendes a pesar de todo eso te dices opositor pero aplaudes a cuanto chavista asesino narcotraficante y violador de los derechos humanos salta a la talanquera no solo los aplaudes sino que te parece bien que los entrevisten que los reciban en actos de opositores y además te parece genial que sean candidatos opositores en Aragua en Lara o en Donde Toque has sido capaz hasta de aplaudir a tus propios verdugos a los que te dispararon cuando marchabas a los que te negaron justicia hasta eso llegaste sabías del fraude electoral pero dices que hay que votar igual hay que votar porque no tenemos fusiles hay que votar porque debemos obligarlos a que nos sacan el fraude debemos demostrarlo una vez más con testigos no hay fraude si participamos no habrá fraude no votar es entregarse hay que perder jugando no por forfeit todo eso y mucho más le escuchaste a los opinadores que te daban ideas para validar tu postura inmoral todo eso y mucho más repetiste quería escribirte estas líneas a ti porque de verdad estoy mamado de tu estupidez de tu búsqueda de excusas para esconder tu miseria tu bajeza no busques culpables tú eres el culpable no intentes demostrar el fraude solo mírate al espejo tú eres el fraude has fracasado como ciudadano no eres un ciudadano porque no tienes valores no te respetas no defiendes a la república sino a tus intereses magros tus intereses vesquinos tu cupo de viajero antier la banderita de tu partido ayer la fotico de tu líder tus ganas de tener la razón a pesar de las evidencias que te la quitan mandas por cadenas de whatsapp cuanta estupidez escriben los leonardos padrón los laureanos los carlos raúl o los 50 estúpidos de lengua larga y bolsillo corto que te ayudan a validar tu posición acuérdate de todas las veces que insultaste amigos y familiares que decían que no se podía creer en ese CNE y que no se debía votar acuérdate de esto cada vez que hables de fraude acuérdate de todo lo que has callado estos años y de todo lo que has permitido con tu voto con tu apoyo con tu silencio con tu anuencia prepárate a ver a tus hijos yéndose y a tus nietos naciendo en el extranjero los verás solo por fotos por Skype prepárate para ver a tus padres y abuelos muriendo por falta de medicinas y cuando los llores llóralos sintiéndote culpable porque lo eres sigue defendiendo lo indefendible cobarde es lo único que te queda perdiste la república en la que naciste simulas vivir en democracia y te sientes feliz con eso no se te ocurra irte del país llevas en tu frente la marca del que colaboró en la destrucción de tu propio país donde vayas te repudiarán por eso por haber sido parte por callar por aportar el fraude eres tú hay que salir de ti yo pensaba que había que salir de la MUD para salir del régimen pero ahora lo veo bien el problema eres tú el problema de la falsa oposición es el falso ciudadano que la sustenta tú eres un falso ciudadano cuando salgamos de los falsos ciudadanos saldremos de la falsa oposición ojalá el proceso nos sea leve ojalá la sombra de la tragedia nos arrope con su negro manto como le pasó a los alemanes a los japoneses a los yugoslavos ojalá no tengamos que esperar que toda tu generación se muera para poder ver la salida porque será más largo que en Cuba donde aún hay vegetorios validando al castrismo ojalá sean tus hijos y tus nietos los que logren desatar las cadenas porque tú sinceramente falso ciudadano no crees en eso tú estás feliz con tus cadenas siento un gran dolor de nación yo me quedé sin nación hace rato y tengo que compartir gentilicio contigo porque el pasaporte nos hace distintos entre los que entregaron la república y los que nos resistimos a entregarla debo vivir con la vergüenza de ser tu compatriota y te das el tupé de buscar culpables hoy deja de buscar culpables la culpa la tienes tú que sabes lo que hiciste aunque te hagas el héroe el fraude eres tú diferente cuando uno lo ve a cuando uno lo hizo bueno antes de ayer me pude comunicar con el autor de ese texto con Daniel Lara y encontré que este entre otras cosas es una persona mucho más joven que yo y bueno coincidimos una vez más en una cantidad de de cosas ahí está y esta es la última vez que lo van a ver a menos que lo guarden cuando lo subamos a las redes ya regresamos para continuar con nuestro nuevo ciclo ahora como es costumbre este día de la semana con José Hernández el astrólogo y como biólogo José Hernández nos acompaña como es costumbre este este día de la semana José como estás adelante saludos a todos bueno José este viste que el programa entró en un nuevo ciclo ya lo habíamos comentado y obviamente pues teniéndote con nosotros ¿eh? así es no nos puede no nos puede sorprender a nosotros este cambio ¿verdad? ¿no te parece? claro que no tú acabas de decir que el programa inicia un nuevo ciclo la palabra la palabra ciclo viene de círculo y el círculo tiene que ver con el espiral es decir el movimiento circular se inicia en un punto en el círculo ese mismo punto es el enlace para los siguientes círculos de la evolución en espiral así entonces el programa todo con Orlando eh atendiendo a la visita de Júpiter al signo escorpiano que fue el 10 de octubre hace nada hace muy pocos días Júpiter ingresó al signo de escorpio Orlando Durlaneta es el signo de escorpio todas las personas del signo de escorpio eh tienen cambios están en una época de mucho movimiento de mucha creatividad de innovaciones de novedades eh Júpiter ha terminado su tránsito con el signo de Libra y acaba de ingresar al signo de escorpio por un año a partir del 10 de octubre reciente es así entonces que la astrología es el estudio de los tiempos el estudio de los hijos es el estudio de la evolución humana y en esta oportunidad atendiendo a la carta astral eh Orlando Durlaneta que es carta astral es el equivalente a la fotografía del cielo en el momento de nacimiento a la hora en punto minuto exacto allá en aquella época en Maracaibo el 24 de octubre en ese instante se hubiera tomado una fotografía en el del cielo y hubiera salido entonces la carta astral que no sé si tenemos oportunidad de verlo por ahí la carta mía no sé si la tiene él y ahí y entonces allí vemos los planetas eh por ejemplo eh tomando en consideración el punto que en este momento estamos hablando quería decir que Orlando de acuerdo con su carta astral de acuerdo con su vida misma él es un artista él es un creativo pero también es un innovador y es un hombre de muchas ideas que constantemente esa mente actúa genera y se regenera genera muere y vuelve a nacer entonces él nació bajo los efectos de Venus y Mercurio en el mismo grado grado 25 de Libra y por eso esté en el fondo en esencia en lo más profundo de él tiene una misión artística pero la misión artística no es solamente el arte del teatro el arte del cine la música la pintura sino el artista lo que busca son los equilibrios las armonías armonizar equilibrar embellecer embellecer pues esa es la misión de Orlando Urraneta y la de esta etapa este nuevo ciclo que se está iniciando de todo con Orlando o sea que hemos tomado una buena decisión al cambiar a tiempo el rumbo del programa la orientación del programa yo diría que una decisión cósmica porque Júpiter entra a Scorpio y tú que ya hace varios días atrás eso no es que fue ayer tenías la idea de regenerar regenerar eso es el drama de todo nativo del signo de Scorpio el Scorpiano constantemente tiene una metamorfosis en su vida Scorpio siempre tiene drama siempre genera regenera y muere genera muere y regenera es una constante de todo Scorpio bueno bienvenida sea esa nueva etapa bienvenido sea ese Júpiter para beneficio de la gente que quiere aire fresco la gente que quiere paz la gente que quiere armonía y sobre todo escuchar ideas de avanzadas ideas de de unión bueno gracias que bueno que bueno nosotros estamos este muy muy entusiasmados con lo que ya está comenzando a salir en el programa y y yo sé que tú dijiste cósmico pero también es cósmico el programa porque a veces da risa cósmico bueno como estamos nos vamos al corte verdad ok ya regresamos con José Hernández continuamos con José Hernández nuestro invitado semanal bueno José estamos en el nuevo ciclo del programa que obviamente este no es de gratis que coincide con un nuevo ciclo en mi vida si entendimos lo que nos dijiste anteriormente estando yo próximo a cumplir años que es el día 24 es martes ¿verdad? el martes 24 este tengo un tema con la con la revolución solar que se cumple el día 23 o sea debo el día 23 a las 12 del mediodía y minutos a las 12 así de preciso 12 12 del mediodía 19 minutos 12 19 ah yo sabía que había un poquito más de la hora 12 19 ¿qué tengo yo que hacer esa hora? bueno para explicar a a todos a todos tus tus oyentes tus tele a la tele televidente quería decir acerca de lo que es la revolución solar la revolución solar es un nuevo nacimiento que todos nosotros tenemos a partir del cumpleaños la posición del sol en el espacio estelar en el momento en que uno nace esa posición es nuevamente visitada por el mismo sol un año después dos años después tres años después veinte años después cincuenta años después en el día de el cumpleaños y viene a ser como un nuevo nacimiento de acuerdo con la astrología y con la tradición astrologica un nuevo nacimiento una nueva etapa un nuevo ciclo hablando de ciclo verdaderamente los ciclos más importantes en la astrología provienen de lo que es la revolución solar entonces es en el día del cumpleaños pero como se trata de una posición astronómica el encuentro del sol con el sol original desde la perspectiva de la tierra entonces algunas veces es un día antes algunas veces es dos días antes del cumpleaños en un máximo y otras veces es un día después otras veces es dos días después porque es una posición más astronómica que legal y más o menos viene a ser de la siguiente manera cuando uno nace se le calcula su carta astral que es como decíamos la fotografía del cielo en el momento de nacimiento esa carta astral se aplica en toda la vida pero cada año hay como un suplemento como una consecuencia y de la misma manera como que el árbol un árbol el árbol de tu vida está regido por tu carta astrológica cada una de las ramas de ese árbol está regido por tu revolución solar de acuerdo a la edad que uno cumpla y eso puede ser optimizado puede ser mejorado sobre todo para elevar la calidad de vida para tener mejores perspectivas cuando nosotros hemos nacido llegamos y nacimos no escogimos el lugar de nacimiento ni el momento pero cada año cuando se da efecto el nuevo nacimiento cósmico a partir de la revolución solar esa sí puede ser planificada no es lo mismo ya calcular para por poner un ejemplo para Panamá para Guatemala para en este caso pues Las Vegas que coincidió con los puntos de esta nueva etapa ok a esa hora 12 y 19 minutos del día 23 de octubre lunes que debo estar haciendo yo donde debo estar puedo estar sentado en un café caminando por la calle es bueno que esté en algún lugar de recogimiento ya estuve chequeando que hay un par de centros de budismo a unas cuadras del hotel donde debo estar es mejor estar en un lugar de paz de tranquilidad en posición de meditación en actitud de meditación me escogiste la mejor ciudad de paz y de tranquilidad para llegar para llegar a cumplir la revolución solar ahora yo sé que nunca hacemos esto nunca haces eso yo te conozco eres un tipo con un gran sentido de la ética y del punto honor pero hay gente que estará diciendo ajá pero como sé yo como hago yo con mi revolución solar es decir yo les recomendaría que se comunicaran contigo y si no pueden hacerlo bueno que busquen si lo tienen y si no se consigan un astrólogo serio que le haga la revolución solar porque no todo el mundo lo tiene sino ahí está tu email en pantalla para que se comuniquen contigo tu instagram perdón tus redes ahí está todo ahí está tu facebook ahí está tu instagram y tenemos el email también ¿verdad? ok bueno no te pongas brava lo voy a poner que carácter sígueme tratando así que vamos a terminar casados tú y yo Dios castiga sí carácter mira este entonces se puede se puede porque la gente se puede hacer su revolución ¿no? sí lo que se necesita es que me 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 proporcione los datos de su nacimiento claro son cinco días horas día, hora, lugar año y lugar de nacimiento día, hora, mes años y lugar de nacimiento y sobre eso ya se hace los cálculos ya este cuando estoy pensando aunque estoy regresando un poquito para atrás perdón me disculpas un poquito no, no, no dime, dime estaba pensando que nomás se inició el programa y no por el programa sino por las cosas de la vida una cantidad de sucesos críticos en el mundo que tsunami que terremoto que terremoto que maremoto que este fue incendio incendio y Venezuela en el caso en estos días la suerte de los gallegos que les cayó una lluvia diluviana en un incendio forestal de proporciones gigantescas y gracias a Dios a las 72 horas llovió copiosamente y acabó con el fuego que estaba consumiendo esos bosques tan hermosos de Galicia pues eso es lo que eso es lo que va a hacer eso es lo que lo que va a hacer es mejor ahora después de tanta tragedia no hablar más de tragedia sino dar un poco de paz orientación luz un poco de agua fresca ya claro a la humanidad claro es que además hay buenas noticias precisamente de España preparando estos nuevos programas entré en una web una niñita que yo la había visto en el noticiero se perdió en Ávila Ávila de España y la niña apareció como 7 o 8 horas después pero ya de madrugada muy asustado todo el poblado y la encontraron entre una zarza ahí en el monte adivina con quien con su perrito que la tenía arropada y la protegía y la estuvo con ella todo el tiempo como en las películas apareció la niña gracias a Dios José se nos fue el tiempo como siempre ocurre contigo gracias muchísimas gracias vamos a ver que nos trae nuestro próximo encuentro ya vengo revolucionado solarmente hablando gracias y a ustedes amigos muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de su fe me los cuide y acompañen mucho 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 nos vemos la otra semana en mi nueva edad con mi revolución solar en esta misma señal que tal sede 24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USENF la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CARMIX en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España presentó todo con Orlando CARMIX